Hola que tal a todos yo soy Mauro Lino y esta es la review sin spoilers de IT la adaptación al libro de Stephen King esta vez dirigida por un argentino el señor Andy Muschietti lo primero que quiero comentarles es que la primera vez que traté de ver la miniserie era muy pequeño estaba con mi padre y llegamos hasta la parte en la que Georgie se encuentra con Pennywise y él le muestra los dientes ahí le dije a mi papá que no quería verla más y luego de muchos intentos a lo largo de los años en un momento creo que a los 13, 14 me animé y la pude ver solo por primera vez y la vi en serio solo una noche que estaba muy solo en mi casa no sé por qué se me ocurrió terminar de verla en ese entonces, en ese momento pero logré hacerlo el recuerdo que me acompañó y que me acompañará para siempre sobre esta miniserie es que todo era bastante bueno pero cuando llegó el final arruinaron todo lo bueno que habían creado en esta oportunidad todo lo que era bueno en esta primera adaptación se mejoró y todo lo que era malo fue realmente bueno lo segundo que voy a decir es que si bien leí mucho nunca leí nada de Stephen King porque soy una persona que ama los musicales y odia el cine de terror y sabe que cuando uno lee suele tener como mucha más imaginación a lo que se ve en la pantalla por lo general siempre uno se queja de que todo lo que está hecho en un libro siempre cuando se va a la pantalla grande o pantalla chica termina destruyéndose de alguna manera y el tema es que cuando nosotros leemos somos los directores de lo que estamos leyendo y por eso nos imaginamos todo como queremos y entonces el leer debe ser mucho peor que ver algo de terror porque todo queda dentro de tu cabeza y probablemente si me traumé viendo una película leyendo un libro de terror seguramente no se nos pueda dormir durante 6-7 años igual ya estoy bastante más grande que hace un tiempo así que voy a tratar de darle una oportunidad a el libro en algún momento porque seguramente se venga el capítulo 2 en cualquier momento de IT y tengo muchas ganas de poder enterarme bien como sigue la historia porque total ya sé como termina porque vi la miniserie entonces quizás estaría bueno poder leer el libro y poder hacer una comparación más adelante pero bueno cuando llegue el momento de la segunda parte de esta película vamos a ver si lo leí o no entonces esta película está protagonizada por un montón de niños de los cuales no direto los nombres porque son un montón pero quiero dedicarle un segundo al pequeño film Wolfheart que muchos lo conocen por Stranger Things si no vieron Stranger Things lo pueden ver ahí también haciendo un papel bastante interesante en esa oportunidad hace como líder pero acá está como más pasado a segundo plano y entre paréntesis voy a comentarle que esta película tiene un montón de niños a Stranger Things pero si bien en esta película pasa un segundo plano me gustó muchísimo su personaje ya que es el que nos da muchos chistes para reírnos y de vez en cuando se necesitan estos chistes no queda ninguno muy forzado porque es como es el personaje y ya voy a hablar un poquito más de eso más adelante pero si una persona es graciosa una persona habla mucho una persona es imperativa cuando llega el momento de asustarse no tiene que dejar de serlo y eso es algo que suele pasar mucho en las películas que un personaje por ahí es de una manera y cuando empieza todo el cine de terror como que se calma y deja de ser de esa manera y hace cualquier otra cosa el tema es que acá con este personaje tenemos un personaje que está constantemente hablando que está constantemente puteando y si vos vas a enfrentarte a un payaso asesino lo mínimo que tenés que decir es una mala palabra cuando lo tenés enfrente y por suerte el personaje de él cuando tiene que enfrentarse al payaso no pierde todo eso que nos dio durante toda la película y sigue generándonos un poquito de humor un poquito de insultos porque es lo que una persona real haría ante estos momentos nosotros nos la pasamos puteando todo el día y no me imagino que cuando nos encontremos con un payaso enfrente no le digamos nada lo mínimo que tenemos que hacer todos antes de salir corriendo es putear y salir a los gritos puteando porque es lo que suele pasar en la vida real y está bueno que los personajes se mantengan siempre en la misma línea y no hagan nada que no tenga que ver con lo que habían creado en el primer acto de la película entonces IT está escrita por un grupo de guionistas y quizás el más importante o el más conocido es Gaby Dewar que tiene un largo camino en el cine de terror desde Annabelle la mala hasta Annabelle la buena pasando también por IT capítulo 1 y aparentemente también escribirá capítulo 2 si todo sale bien y también va a estar metido en el mundo de Denon la película que va a estar basada en la monja que aparece en el conjuro 2 así que tiene como una carrera bastante larga en el cine de terror y por suerte cada película que pasa mejora y mejora así que eso está bueno porque quizás dentro de 8 películas hace una súper 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 tremenda porque esta es una película que está muy pero muy muy bien escrita una de las cosas que se pueden complicar a la hora de escribir este tipo de película con tantos personajes es que hay que tratar de respetar todas las personalidades de cada uno durante todo el largo de la película y al mismo tiempo también hay que saber dividirlos en algunos momentos y por suerte todas las escenas que tienen separados son las justas y necesarias para quizás entender más del personaje para entender más los miedos y la verdad es que está todo muy bien resuelto algo que te garantiza al tener muchos personajes es que no paran un segundo de asustarte porque el payaso tiene que asustar a cada uno de ellos y eso significa que cuando están separados eso te va a dar mucho terror y esto significa que esta película no te da mucho tiempo para respirar los momentos en los cuales vos te calmás un poco está bueno que te calmes porque lo necesitas realmente ya que venís de susto tras susto tras susto tras susto y además esta película está construida por un suspenso constante todas las escenas son como muy pero muy tensas porque sabés que en algún momento te vas a asustar pero como tardan tanto en hacerlo realmente te molesta estás en un momento en el que decís por favor asustame ya porque necesito sacarme este susto de encima porque una cosa que está muy buena en el cine de terror es cuando se sabe generar este tipo de tensión porque sabés que en cualquier momento te vas a asustar y sabés que este tipo de película te tiene que asustar con un susto rápido y lo estás esperando siempre pero tarda mucho en llegar y eso está muy pero muy bueno algo hermoso de IT es la falta de adultos que hay en esta película ya que los niños son los que te cuentan todo ya que los niños son los que ven a el payaso porque por lo general cuando uno es grande no suele tenerle miedo a estas cosas y no suele creer en estas cosas y como saben Pennywise se alimenta del miedo y si ni siquiera crees en eso probablemente ni siquiera tengas miedo y las pocas escenas que tenemos con adultos son casi igual de tenebrosas que las que tenemos con el payaso y eso está muy pero muy bien logrado y quiero comentar un pequeño detalle de la primera secuencia préstenle mucha atención al sonido del piano que es hermosa la resolución por favor préstenle atención a la primera secuencia que me parece algo brillante que se hizo en los últimos años del cine me parece que está muy bueno que se haya armado de esta manera me parece que di por hecho que todos saben de qué trata la película así que voy a comentar rápidamente qué es lo que van a ver en los primeros minutos es básicamente un montón de niños están desapareciendo en este pequeño pueblo y un grupo de amigos decide tratar de resolver qué es lo que está pasando mientras enfrentan los miedos típicos de esa edad y además también crecen mucho juntos y comprenden de qué trata ser amigos obviamente hay que hablar del Pennywise de Bill Skargat que en serio me preocupa mucho una escena familiar con los hermanos porque realmente si se pone cada uno a medir cuán loco están sus personajes a los cuales hayan interpretado probablemente esto puede terminar muy mal porque están todos realmente locos y los trabajos que hacen son siempre perfectos el Pennywise de Bill es ante todo tenebroso si bien tiene sus momentos graciosos el que sea tan tranquilo lo hace muy tenebroso y cuando se pone en serio en modo malo asusta realmente hay algunas escenas en particular que dan mucho pero mucho miedo y es un gran trabajo a IT capítulo 1 le voy a poner un 9 es una película que está muy pero muy bien escrita todos los personajes son súper súper queribles la amistad es muy real la presencia de Beverly y genera lo que debe generar en chicos de esta edad y realmente estoy como muy ansioso por ver la segunda parte bueno chicos si les gustó el video por favor compartan denle like suscríbanse además me pueden comentar lo que quieran abajo en los comentarios y nos vemos la próxima en otro video chau chau